The Ufology World Congress 2019 en Barcelona. El congreso más importante de ufología en Europa. Transmitido en vivo para el mundo. Por primera vez en la historia, el Dr. Michio Kaku. Un espectacular encuentro de alto impacto. Enrique de Vicente. Jaime Maussan. Doctor y Doctora Hurtak. Jan Harsan. Paola Harris. Nick Pou. Roberto Pinotti. Alfred Webre. Y los investigadores más reconocidos del mundo. 25 talleres en simultáneo. 6, 7 y 8 de septiembre. Centro de convenciones Hotel Esperia Tower Barcelona. Consigue tu entrada en www.theufologyworldcongress.com Un concepto de We Are Love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.